Horóscopo de Capricornio para hoy, lunes, 11 de marzo de 2024. Hoy comienzas una temporada de gran fortaleza física. Aprovechala si tienes pendiente algún esfuerzo u operación, te recuperarás pronto. En el trabajo, esperar la ayuda de los demás no suele ser la mejor estrategia para afrontar los problemas. Aunque te equivoques, procura buscar en solitario las soluciones, aprenderás para la próxima. La división de opiniones sobre un tema relacionado con la educación de tus hijos puede ser hoy el origen de una discusión en seno de la pareja. Es necesario llegar a algún acuerdo. Visita videntes.com, las mejores videntes por teléfono. Y no olvides suscribirte a nuestro canal.